Saludos y sed bienvenidos a mi canal, hoy partida con Jax en la top lane, el maestro de las armas en acción. Jax siempre lo digo y siempre lo diré, tienes que recibir un pedazo de rework visual porque en el juego eres el hombre del saco. Y Yana está ultra mega hiper lagueada, a ver que pasa, esperemos que vuelva y esperemos que no vuelva, reconectado, venga dime que hayas vuelto like. Ay, 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 bueno esta partida va a ser de duelo, duelo de armas, Fiora contra Jax. Fiora contra Jax, Fiora contra Jax, bueno, como decirlo, Jax gana si lo sabes hacer y si no lo sabes hacer, Jax pierde. Hay que buscar rápidamente el sable de aguas estancadas y luego un bacteriófago, si quieres luchar bien contra ella. Ya a raíz de ahí depende de como te haya ido, si vas a por la hoja del rey arruinado o fuerza de la trinidad, pero normalmente debe ser hoja del rey arruinado. Para luchar contra Fiora siendo Jax hay que tener... Sobre todo... Esto lo gano yo, eh. Buf. O no. O no lo gano, demonios. Jolines. Vaya hombre. Vaya hombre. Me voy a vaquear porque... Parece que no lo gano yo. Ella vaquear y ahora volveré. Pues vaya hombre. Yo pensaba que los astros serían más amistosos. Pero me da que no, me ha echado de línea. Bueno, no importa, no importa porque bueno, ahora al final me va a llegar toda la oleada y... Podremos farmear. Tampoco es algo grave, no es un error de... Estoy condenado a la muerte. No estoy condenado al padecer y a sufrir. Aunque voy a perder algunos scripts, pero bueno. ¡Madre! Toma. Bueno, esta. Yo la verdad se ha dicho, eh. Me he quedado un poco flipado. Cuando ha venido el que el señor G, digo yo, madre mía. No. Bueno, pues ha venido aquí con el teleport para... No hacer nada. Porque vamos. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Bueno. Sape, 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 sape. Wow. Qué movimiento más curioso. Como la esquiva de Jax, me permite esquivar los golpes. Jolines. Vaya, güey. Vámonos. No hay prisa. Si Nerligain gana ella, Nerligain gana ella. No vamos aquí a hacer lucha modorra. Con calma. Y adelante. Ahora lanzo el teleport. Por favor. Toma. Uy. ¡Ole! Yo esquivo el banqueo. Soy OP. Está ahí esperando que salte. Está ahí esperando que salte. Me juego lo que queráis. Pero yo no voy a saltar. Joder. Lo que el lag sí que salta. ¡Ay! 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 Adiós. Y con lag. Para que aprendas. Es un poquito difícil jugar con lag cuando se presenta el señor. ¡Hala! Me va queo. ¡Ay! Bueno. Y con todos estos problemas consigo salir adelante. Porque soy OP. ¡Hala! Cae, maldito. Y cae, maldita. ¡Hala! Y el único que... La ha liado ha sido el Fit. Que Bajira acabará intentado matarlo. Si no, no me explico cómo le ha matado Echo. Bueno. A ver si Riot se porta como Dios manda. Que yo estoy currándomelo. Si ahora es muy exigente a la hora de hacer duelo. Pero... Va a caer igual. ¡Adiós! Y ahora... Te voy a hacer Denny. Ya que puedo. Espérate. Aquí viene Zack. El maestro de las armas bailará. El maestro de las armas bailará. El maestro de las armas. El maestro de las armas. El maestro de las armas bailará. Sito Kurame. Sito Kurame. Puso un poco. ¡Hala! ¡Wop! Toma. Terminado el tercer golpe. Es importante para dominar a Jax. ¿Veis? ¡Eso duele! One. Shoo. ¿Quieres el tercero? No. One. Shoo. ¿Quieres el tercero? No. One. Shoo. Three. ¡Wop! One. Three. Y ahora por ella. ¡Wop! ¡Wop! ¡Hala! Diveo completado. ¡Wop! ¡Wai! Shoo. ¡Wop! Diveo completado. ¡Ay! ¡Qué duro puedes llegar a ser, Jax. En buenas manos eres un monstruo. Y ahora con el brillo... ¡Wof! Ahora con el brillo el golpe es de película. ¿Habéis visto que antes de una potenciación y del tercer golpe de la ultimate... La pobrecidora la manda a la luna. Pues... Ahora imagínate con el brillo. ¡Pff! Ahora con el brillo no es la luna, eh. Otro lugar mucho más... Eh... Peligroso. Y... Portentosamente peliagudo. Ya voy, ya llego, ya llego. ¡Hala, venga! ¡Adiós! Esto va a ser gracioso. Y dime que tienes el salto. Y dime también que no te ibas a morir en eso, pero bueno. Pensaba que iba a tener el salto, pero no lo tenía. No sé. A mí me ha quedado ya un tanto raro. Que yo digo que el salto había que reservarlo, pero bueno. Ahí está Zack. Bueno. ¡Ah! Ha utilizado el daño de la torre. Ha utilizado el daño de la torre. Muy listo tú. Muy listo tú. Me la has jugado. Me la has jugado. Muy listo tú. Me la has jugado, campeón. No sé qué hacéis, Sivir. Pero bueno, ahí está. Toma golpe. ¡Hala! Puedo noquear. ¡Adiós! Por entrar. No sé por qué, pero la torre me tiene... No, ya no voy a caer dos veces en el mismo truco. Lo siento, soy perro viejo. Cuando a mí me dan ya una vez una co, ya no me das otra. Jolín. Pobre Fiora. La paliza que se ha llevado. Dos, tres. One, two, three. One, two, three. One, two. Y ahora seguimos a por la torre. Bueno, no voy a activar ni siquiera una habilidad. Puedo destrozarla sola. Adiós. La de allí. Pero podía solo. Podía solo. O sea, una cosa, chicos. Matar a Fiora siempre te producirá un placer que no es describible. No tenía el ultimate, no me llegó. Creo, ¿eh? No estoy seguro de lo que acabo de decir, pero creo que no tenía para el ultimate. Bueno, de todas formas, fuerza de la trinidad. Vamos bien. Estoy un poco desconcentrado por lo de antes. Por el salto ese de lag. No me ha gustado nada. Dice el que se ha comido la Fiora en top lane, pero bueno. Es verdad, a fin del cabo. Pues ya sabéis cómo hacerle counter a Fiora. Sacad un Jax. Y sed felices. Ningún problema. Cómo me gusta, ¿eh? Es que este panorama 1-7 en Fiora me encanta. Lo disfruto, no lo voy a negar. Mejustas. Porque tenemos que ir rápido, pero si tenemos la ventaja nosotros. Y somos delate. Prisa, prisa, a vernos ahí. Adiós. Cómo me gusta esto de machacar a Fiora. Produce un placer... ...que nadie puede describir con palabras. Eso es saltar a Fiora y hacerle eso. Sin que ella tenga oposición. Es divertido. Es sano. Es bueno para tu cuerpo. Y es disfrutable. Madre mía. 14 minutos con el Jax en top lane. Qué paliza, madre. ¡Vamos! ¡Vamos, Jax! ¡Máster of Weapons! ¡Dale! 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 Iba a saltar con el flash, pero... ¡Pss! ¿Para qué? Me he dicho. Sí ha estado en el bote. No hay problema. Por lo que yo... ...muy humanamente... ...sigo. Sigo. 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 Adelante. 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 ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué bonito es esto de...! ¡Eso es un golpe! ¡Opa! ¡Y guapa! ¡Adiós! ¡Cómo me gusta! ¡Ay! ¡Cómo me gusta! ¡Para qué lo vamos a negar! ¡Me encanta! Bueno, yo no tengo maná. Y por esa única... ...acción... ...me voy a vaquear. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es ver así a una maldita fiora! ¡Te dice algo por dentro que dice! ¡Has hecho el bien! ¡Has hecho el bien! ¡Hala! ¡Y dos más! ¡Y dos más! ¡Hala! ¡Mid pujada! Así sí, así da gusto, Guayax Mostrando todo tu poder Con el equipo enemigo ya se ha Renegado 1-10, Fioran top Madre mía No me estoy gastando las habilidades Porque no tengo muchísimo maná, pero bueno Uy, que me he metido en el pozo de un lío Oh, una toda torre Demanios Mira que entré yo a tope, pero una toda torre Pues na Que bonito Normalmente suele ser al revés, pero hoy Los dioses se muestran generosos Otro que muere Adiós, muy buena Y tú también vas a morir Ya que estás, ¿no? Venga Otro que palma, mamma mía Y la partida se acabó No solo en 31-8 Que paliza Madre mía Que paliza con Jax Esto no tiene nombre Lo que se ha hecho aquí Ha sido una masacre Un Bumba En fin En la primera combate con Dag Pues ya sabéis como conterrear Fiora Picaos a Jax Jugadlo agresivo Dadle a Fiora un buen golpe De daño Y la mandáis a la luna A un impacto En fin Like si os gusta Suscribiros para seguir al tanto De más guías De más gameplays Y de más contenido del héroe Si os gusta Me canade mis videos Compartidlo con vuestros amigos Colegas vecinos Para que pueda seguir creciendo Y si queréis estar en contacto conmigo A Grazma Twitter O a League of Legends Muchas gracias por ver el video Y nos vemos hasta la próxima Adiós